Y besa, ya va a salir la valquineza, besa, la que me toque con rudeza, besa, la que me abuela la cabeza, la que me, ey yo, ey yo, ey yo, yo no soy mani Descontrolate, cuando estés conmigo a solas, solo descontrolate Tanto palo estoy a llavito, pero estoy mas al au que un bacalaito Sé que tú quieres lo mismo que quieres, no sé hasta cuándo Más Flow TV como siempre les hace excelentes recomendaciones Y aprovechar que este fin de semana es puente el domingo para que se vayan a Luxury La mejor discoteca del barrio Colombia Y allí se va a estar celebrando el próximo domingo, 18 Black Party, así se llama esta gran rumba de clásicos del reggaetón Decimo tercer Black Party Y les voy a contar algunos de los éxitos que a mi me gusta Por ejemplo, Chica Plástica, Descontrolate, Mi Medicina Bueno, y estas canciones las canta nada más y nada menos que Johnny Press Y para que me crean, esa es una sorpresa que tenemos, lo tengo aquí en mi lado Johnny Press, el dragón, bienvenido aquí a Más Flow TV a Medellín ¿Cómo está hermano? El dragón, el presidente, The Press, J Press, la primera vez en Medellín Súper emocionado, súper contento de verdad con el recibimiento y el apoyo del público Y bien contento de estar con todos ustedes Bueno, Johnny Press, éxitos que puede escuchar la gente acá ¿Cómo es un concierto de Johnny Press? Porque primera vez acá en Medellín Entonces la gente se está preguntando cómo es un show Bueno, pues lo que he visto hasta ahora Temas como Bueno, éxitos como este lo van a tener este domingo En la discoteca Luxury Black Party Bueno, pero hablemos un poco porque el dragón He escuchado rumores de que te gustan las artes marciales Háblanos por qué el dragón Bueno, el dragón desde pequeñito era súper fanático de Bruce Lee Entonces me pasaba en la casa brincando, dando patas Bueno, los seguidores de Johnny Press se preguntarán ¿Qué viene de nuevo? ¿Cuáles son los éxitos nuevos? Por ahí me comentaban que hay un video Cuéntanos un poco Exacto, ahora vengo con Pedro Press Que era el que me hacía coro cuando yo comencé En esto de Quilates, Mayesti Pedro Press me hacía los coros Pero ahora oficialmente nos juntamos como dúo Y nos vamos a llamar Da Press Así que Johnny Press y Pedro Press Ahora conocidos como Da Press Bueno, Johnny Press, como siempre Bienvenido acá a la ciudad de Medellín Y a más floaty, esta es tu casa Gracias, un saludo a toda la gente de Medellín por el respaldo A Eventos Medellín, a Season Group A la gente de toda Colombia en general Porque toda Colombia me ha apoyado Bogotá, Cartagena, Cali Y ya tú sabes el domingo Que vamos a estar compartiendo con todos ustedes Desencita aquí en la discoteca Tú eres el que me va a ayudar Luxury Ahí está, Luxury Vengan para acá que vamos a montarla bien duro Los éxitos de siempre, los clásicos Y lo nuevo también Para que vayan enjoyando como decimos a los boricuas Bueno, como siempre, más floaty con los mejores artistas ¿Qué tal mi gente? Johnny Press, el presidente de la música Enviándole un saludo a más floaty Ya tú sabes Está oscureciendo Ya va a salir la vampireza Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me vuela en la cabeza La que me... Ya tú sabes J Press, no te despegue Da Press La que me va a salir las calles No te despegue Gracias.